Yo sé que siento el verdad y que me destruye el recordar Quisiera no poder sentir toda esta rabia que me da A ver qué pasas Y tú a mí como si no me conocieras Pensé que noche entre mis brazos tú juraste Que no había vida si no estabas junto a mí Yo sé que soñé este capítulo en mi vida Te di mi amor y a cambio recibí tristeza No soy de piedra y si ahora lloro no me hace menos hombre ¿Y en qué tiempo se forrará tu nombre? La absurda historia pronto llegará el final No, no voy a morir Verás que vuelvo a ser feliz te lo aseguro No, no voy a morir Tarde o temprano encontraré a alguien que me sepa amar No, no voy a morir No, no voy a morir aunque tu amor me descarinas en el alma No, no voy a morir cuando tú quieras regresar No me vas a encontrar No, 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 no No me vas a encontrar Claro que sí, vale Tus besos, tus besos, besos que por poquito me arrancan la vida Besos cargados de buen soño y de dolor No, no voy a morir No, no voy a morir No, 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 no No me vas a encontrar Y esto es Esencia Latina Bueno, yo quiero saludar a mi hermano del alma La gente de Orión Show Que nos acompañe con el sonido Esta noche es espectacular Claro que sí Saludos mi hermano Claro que sí, dale Mi compadre Luis Quiera No voy a carro Mata a la gatita Chao, chido No, no voy a morir Verás que vuelvo a ser feliz Te lo aseguro No, no voy a morir Tanto temprano encontraría alguien Que me sepa amar No, no voy a morir Verás que vuelvo a ser feliz Te lo aseguro No, no voy a morir Cuando tú quieras regresar No me vas a encontrar Esencia Latina, en vivo Bueno, sácala, 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 para todos ustedes, seguimos ¿Qué bien te ves? De todo no me importa quién sea Dígame usted, si he hecho algo travieso alguna vez Una aventura es más divertida si huele a peligro Y si te invito a una coca y me saco a tu boca Si te robo un besito y ver que no vas conmigo ¿Qué dirías si esta noche te seduzco en mi cor? Que se empañen los vidrios y las reglas que goces Si te falto el respeto y luego un buen alcohol Si levanto tu falda me darías el derecho A medir tu sensate, podré en juego tu cuerpo Si te parece prudente esta propuesta indecente A ver, a ver, a mí te invito a apreciar tus mujeres Relatante, es más rica para tus timides Una aventura es más divertida si huele a peligro Y si te invito a una coca y me saco a tu boca Si te robo un besito y ver que no vas conmigo ¿Qué dirías si esta noche te seduzco en mi cor? Que se empañen los vidrios y las reglas que goces Si te falto el respeto y luego un buen alcohol Si levanto tu falda me darías el derecho A medir tu sensate, podré en juego tu cuerpo Si te parece prudente esta propuesta indecente Ay, si te invito a una coca y me saco a tu boca Si te robo un besito y ver que no vas conmigo ¿Qué dirías si esta noche te seduzco en mi cor? Que se empañen los vidrios y las reglas que goces Si te falto el respeto y luego un buen alcohol Si levanto tu falda me darías el derecho A medir tu sensate, podré en juego tu cuerpo Si te parece prudente esta propuesta indecente Esencial Latina Quiero enviar un cordial saludo Para allá a la gente que nos ponga a sonar en calabozo Display Disroger Para Roger Display Gracias hermano Yo te oído Vuelvo a ser libre otra vez Vuelvo a volar sobre tu vida que está libre y prohibida De ti Yo te olvidé Que estás muy lejos de ti Tú lograste conherirme y lastimarme De convertirme en no sé qué Me atrapaste en lo visto entre tus brazos Me enseñaste lo inuado y lo infeliz No puedo ser Te dijiste exactamente enamorada Aunque nunca me has amado ya lo sé Me juraste que jamás podría olvidarte Que después iré a implorarte Y a decirte Me sabe Yo te oído todo el amor Y ese amor Ahora Ya te olvidé Y fíjense que por las redes anda rodando una fotografía muy interesante El melón Ahora no le dicen el melón Sino el puto liso Es el melón a precio justo Bueno, esto es así entonces Para todos ustedes Con mucho cariño Yo te olvidé Vuelvo a ser libre otra vez Vuelvo a volar sobre tu vida que está libre y prohibida De ti Ya te olvidé Estás muy lejos de mí Tú no lograste con herirme y lastimarme y convertirme en no sé qué Me atrapaste en lo visto entre tus brazos Me enseñaste lo inhumano y lo infeliz ¿Qué puedo hacer? Te dijiste exactamente enamorada Aunque nunca me has amado ya lo sé Me juraste que jamás podré olvidarte Que después iría a implorarte y a decirte Bésame Yo te di todo el amor Que te tenía y se fue Ahora Ya te olvidé Y esto es ¡Es el seratina! Me atrapaste, me envolviste entre tus brazos Me enseñaste lo inhumano y lo infeliz ¿Qué puedo hacer? Te dijiste exactamente enamorada Aunque nunca me has amado ya lo sé Me juraste que jamás podré olvidarte Que después era implorarte y a decirte Bésame Yo te di todo el amor Yo te di todo el amor Que te tenía y se fue Ahora Ya te olvidé Y ahora Ya te olvidé Contáctanos por los teléfonos 0414-295-6922 De Esencia Latina Amarte como te amo es complicado Pensar como te piensas unificar Y a como te miro está prohibido Tócate como quiero es un delito Y ya no sé qué hacer Para que estés bien Si apagar el sol para encender tu amanecer Falar en portugués O aprender a hablar francés O bajar la luz hacia tus pies Solo quiero darte un beso Y regalarte mis mañanas Cantar para calmar tus miedos Quiero que no te falte nada Solo quiero darte un beso Llevarte con mi amor al cielo Cantar para calmar tus miedos Pero que no te falte nada Para ti mujer Marte como te amo Si el mundo fuera mío te lo daría Hasta mi religión Hasta mi religión la cañaría Por ti hay tantas cosas que yo haría Pero tú no me das ni las noticias Oh, 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 oh Y ya no sé qué hacer Para que estés bien Si apagar el sol para encender tu amanecer O hablar en portugués O aprender a hablar francés O bajar la luz hacia tus pies Yo solo quiero darte un beso Y regalarte mis mañanas Cantar para calmar tus miedos Quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso Llevarte con mi amor al cielo Cantar para calmar tus miedos Pero que no te falte nada Esencia Latina La mejor rumba de tu fin de semana Gracias por quererme tanto bella amada mía Te he seguido en silencio desde mi ventana Fui amante lentamente en mi fantasía Cuando aún tú no sabías que yo existía Gracias por quererme tanto bella amada mía Te he seguido en silencio desde el primer día Fui amando en silencio en mi fantasía Seguro que tú eras la misma que amé en otra vida Nada importa más que tú me llamara mía Nada existe si no estás mi querida amiga Nada más te puedo pedir Bella amada mía Nada como tu amor Mi querida amiga Bella amada mía Mi querida amiga Uy pero que lindo Mira como baila Fuiste aquella parejita vale Más pegadito, más pegadito vale Uy Claro que si seguimos gozando mi gente Más pegadito, más pegadito vale Casi sin quererme tanto bella amada mía Nunca imaginé que tú serías mi alegría Más pegadito, más pegadito, más pegadito vale Más pegadito, más pegadito vale Nada más te puedo pedir Nada más te puedo pedir De llamada mía Nada como tu amor Mi querida amiga De llamada mía Mi querida amiga Mi querida amiga Mi querida amiga Nada más te puedo pedir Nada importa más que tú De llamada mía Nada existe si no estás Mi querida amiga Nada más te puedo pedir Bella amada mía Nada como tu amor Mi querida amiga Nada como tu amor De llamada mía Mi querida amiga Mi querida amiga